Pa' por ti, Pepe Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere Forma parte de la historia y huele a un antiverde Corazón que late fuerte, entrenando tu lo gorda Por eso contigo el betibor, te da rosa la gloria Ole, 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 Pepe Ole, 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 Pepe Eres grande como el betibor, ole, ole, betibor Leas de mi baloncet Entrenador, socio y amigo, siempre el calor